y de la Agrupación Nacional de Empleo Fiscales, ANEF. Les damos la bienvenida a este ciclo de conversadores virtuales hacia el futuro denominado escenarios post pandemia, cuyo objetivo es promover y contribuir al análisis crítico de nuestra sociedad y reconocer caminos de desarrollo en distintos ámbitos de nuestra vida, de nuestra realidad. La crisis generada por el COVID-19 ha reflejado aún con mayor fuerza diversos problemas de desigualdad, falta de visión estratégica e incoherencias de nuestras políticas públicas, problematizando también la contribución de las universidades y de funcionarios públicos en la construcción de un mejor país. Mi nombre es Rodrigo Vázquez, el director de Educación Continua de la UTEM y en esta ocasión seré el moderador de esta actividad. Señalar que la actividad se está transmitiendo por USTB, canal 14.3 de Televisión Digital y por www.ustb.cl. Saludamos a los y las asistentes, en particular a las asociaciones de base de la ANEF y a la comunidad de la UTEM y por supuesto a todos y a todas. Para quienes se encuentran conectados por Zoom, les solicitamos tener sus micrófonos apagados e idealmente las cámaras encendidas, pudiendo realizar preguntas por el chat o bien dejando saludos también para saber con quiénes contamos hoy día, con qué asociaciones, con qué dirigente, de qué instituciones. Pues bien, para dar inicio a esta actividad, le vamos a pedir, en primer lugar, a don José Pérez Dibelli, el presidente de la ANEF, que nos pueda dar un saludo inicial, dado que posteriormente vamos también a contar con la participación de don José como expositor. Muchas gracias, Rodrigo. Saludar por tu intermedio a todo el equipo de la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM. Reconocemos a ella y también a Gabarilla, a la distancia, que ha sido también una relación importante de estas coordinaciones. Y está conmigo también presente como responsable del área, que es el vicepresidente de formación sindical, Bernardo Tape Valderrama, que nos está acompañando telemáticamente. Y también, bueno, en nombre del directorio nacional y el conjunto de las consejeras y consejeras regionales, las gracias por la oportunidad de establecer este convenio, como tú señalabas, la introducción de colaboración. Nosotros felices. Activar este nexo con la academia, además con la UTEM, donde también hay muchos funcionarios de Fuerza República, aprovechamos de saludar, que se conecten a estas plataformas hoy día virtuales. Y, por supuesto, tener todo el espacio para debatir. Creo que es importante construirse una deliberación, empezar también a nutrir un pensamiento crítico de la perspectiva de lo que estamos viendo actualmente de esta pandemia mundial, que nos atraviesa como país, y que afecta no solamente el confinamiento de muchas personas, sino que también el rol del Estado. La función estrategia que tenemos, que la seguimos desarrollando porque tenemos experiencia en crisis y, por lo tanto, creo que esta articulación y coordinación a nosotros también nos permite agradecer la confianza a ustedes en nuestra confinación y, por supuesto, disponibles para el seguir avanzando en esta y otra iniciativa. Estamos inquietos y no quedamos detenidos en esta materia de la conformación continua, que le denominamos nosotros en la autoformación sindical vinculada con la academia para nosotros también en esta región. Así que muchas gracias, Rodrigo, y a todo el equipo y a los representantes del cuerpo docente y, por supuesto, del director y de todos los que tienen responsabilidad directa en este espacio también de formación. Así que muchas gracias por la apertura y recibiendo también el convenio colaborativo y los desafíos que estamos viendo ahora y que se vienen sin duda para los próximos meses y el próximo año para los trabajadores y trabajadoras en particular y en general también, por supuesto, que nos están pasando muy mal en el sector privado. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos y a todos también este primer saludo de introducción en nombre de nuestra Confederación, LALEF. Muchas gracias, presidente. Y bueno, en representación de UTEM, saludamos y le entregamos la palabra a don Mario Torres Alcayaga, vicerector de la Enferencia Tecnológica de nuestra universidad, quien desea también entregar un saludo institucional. Mario, el micrófono. Bueno, como les decía, buenas tardes a todos y a todas. Para la Universidad Tecnológica Metropolitana, de verdad es un orgullo estar inaugurando estos talleres y les traigo el saludo del rector que hoy, por razones de que está en una reunión en el CUECH, no ha podido estar. El CUECH es la consorcia de universidades del Estado de Chile y claramente, en este contexto, el trabajo en esa área ha sido muy demandante. Me pidió con especial cuidado que estuviese acá. Yo quisiera manifestar algunas cosas, es decir, antes de este, entre comillas, nuevo contexto, habíamos conversado con el presidente de la ANEF y teníamos una cantidad de proyectos que se visualizaban en este convenio UTEM-ANEF que Rodrigo ha impulsado con mucha fuerza. Hay algunos puntos que me gustaría instalar, que creo que son generales a todas las áreas del país. Hoy nos enfrentamos en una crisis global que uno dice, mira, hoy es una crisis de salud, con repercusiones en lo educativo y en lo económico. En realidad es una crisis social que tiene dimensiones éticas y que interpela al Estado y al sistema político. La contingencia y el discurso oficial que estamos viendo en este minuto sobre la crisis sanitaria, pretende poner en hibernación el cambio social, el necesario cambio social. Y pretende poner en hibernación la aspiración de un nuevo pacto social que disminuya inequidades y empareje las oportunidades. Dentro de las variadas reinvenciones estratégicas y comunicacionales del modelo chileno para la contención de la pandemia, para la contención de la crisis estudiantil, para lo que miremos, se busca instalar una idea desde la pretensión de que el cambio debe postergarse hasta que esta crisis pase. Cuando pase esta crisis va a venir otra. Ya siempre se ha ido postergando las aspiraciones que son de la ciudadanía en general. Y hay que tener algunos cuidados, digamos. Yo creo que se intenta y se ha intentado levantar la consigna de la reconstrucción nacional y que esta consigna apela, ¿cierto?, a la responsabilidad y a la solidaridad de los chilenos y no somos capaces de ver que lo que estamos corriendo es el riesgo de caer en una nueva transición. Nuevamente en una transición de 30 o 60 años más donde el modelo se reinventa, ¿no? Hoy la crisis sanitaria, que lo que estamos hablando hoy es, bueno, qué va a pasar con el mundo laboral después de esto, digamos. La crisis sanitaria y la anterior crisis de salud son convergentes y equivalentes. Ambas, ambas, son la misma cara o caras de la misma moneda, digamos. La, ambas develan, ¿cierto?, la ética del capitalismo y el espíritu del neoliberalismo. Y tenemos un deber en aprender a reconocer la ideología que hay atrás de este principio del cambio, digamos. y describir cuál es la función esencial, ¿cierto?, de este espíritu. Como lo proponía Pablo Freire, debemos emanciparnos del colonialismo cognitivo con que operan los administradores del conocimiento y los administradores de la política. Y allá hay un desafío, digamos, que no puede seguir siendo postergado. porque el punto es que en el espíritu del neoliberalismo tanto los problemas como las soluciones emergen de los actores individuales. Es decir, por ejemplo, cuando un ministro de salud o de educación se refieren a un problema o desafíos, se apoyan siempre en la actuación individual y lo dicen claramente y no nos están engañando ellos, solo están siendo consecuentes con su convicción ideológica. Ejemplo, el problema de la mala educación se ha ubicado en la actuación individual de los actores, en la actitud de los estudiantes, en el trabajo de los docentes, en las habilidades blandas, en la atención emocional, en el acompañamiento, en el liderazgo de los directores o directoras, nunca se ha instalado el tema a nivel de la política educativa. Sea cual fuere la dimensión que se aborda en el mundo laboral, siempre emerge como un problema y una solución el cambio de actitud, la habilidad o la competencia de los sujetos individuales. La forma de diagnosticar los problemas, analizar los problemas y proponer soluciones siempre se remite a la individualidad y a la elección racional de las personas. Y aquí hay un desafío post pandemia de que hay que trabajar esa conceptualización. Esto es claramente concordante con esta evaluación neoliberal de las distintas dimensiones. Cuando desde el Ministerio de Salud hoy se dice que el contagio se propaga por la conducta irresponsable de las personas, estamos frente a una expresión ideológica de la privatización del fenómeno. Y nosotros, la mayoría de los chilenos y chilenas, estamos reeducados bajo categorías neoliberales. Carecemos de habilidades para ver y analizar las políticas institucionales. Hemos sido programados para un análisis de corto plazo, situado en manifestaciones individuales de una política de Estado invisible. Perdimos la capacidad de ver el bosque. En el siglo XX, hasta mediados del siglo XX, los conflictos y las soluciones se articulaban bajo la noción de la cuestión social y hoy se articulan en la dimensión personal e individual. Hace dos horas atrás todos sentimos alegría por los 95 votos en la Cámara de Diputados. De, ok, se va a legislar sobre esto. No se ha ganado nada porque tiene que pasar por el Senado todavía. Sin embargo, el segundo punto que tiene que ver en el modelo solidario del sistema no se aprueba. ¿Qué hay ahí? Que en el fondo está la teletonización de la solidaridad. Durante años hemos pensado que Chile es solidario porque, no sé, un día sábado vamos al Banco Chile y ponemos 10 mil pesos y por eso quedamos muy tranquilos y muy solidarios. Ojo con el modelo de soluciones. Ojo con esta teletonización y hay un ejemplo de desarrollo de eso. Chile siempre ha tenido crisis de distinto tipo y si nosotros tomamos los terremotos las respuestas del Estado a esos terremotos han sido todas distintas. Terremotos grandes, digamos, por ejemplo, el de Chillán cuando el presidente era Pedro Guirre Cerda y su ministro de salud era el presidente Allende. La respuesta al terremoto de Chillán fue la creación de la Corfo, palanca del desarrollo nacional. El terremoto de Valdivia, su respuesta, la respuesta en ese minuto, el terremoto de Valdivia que afectó a Puerto Montt también. La respuesta fue, la respuesta del Estado fue, vengan los norteamericanos con carpas, tarros de mantequilla y de leche. Es una respuesta a los Haití. La respuesta al terremoto en dictadura en el 82 fue, Chile ayuda a Chile y eso no fue más que sacar toda la ropa vieja y los zapatos viejos y acopiarlos y mandarlos a San Antonio que fue el espacio más afectado. Y el terremoto del fin del periodo de la presidenta Bachelet fue, la respuesta fue desafío levantemos Chile, es decir, la empresa privada, ya ni siquiera el individuo, sino que la empresa privada organizada ayuda a la solución de este desastre. Y esa es la actuación histórica del Estado frente a estos desastres y así nos pilla, por eso nos pilla así y por eso seguimos hoy aceptando que el problema es un problema individual y que la solución es individual. Es decir, hoy una alerta, una alerta, es decir, el segundo punto que es relevante sobre el tema de la capitalización solidaria no, a nadie le va a afectar, digamos. Ojo ahí. Y claramente que desde esa lógica para el espíritu neoliberal la única forma de aproximarnos a las políticas es a través de la técnica y de la gestión. Entonces, si estas conversaciones para aumentar sobre la técnica y la gestión, bueno, sigamos conversando, pero no esperemos que genere ningún tipo de cambio, digamos. es decir, es por eso que hoy la situación sobre la pandemia y el COVID-19 se circuncribe a protocolos de actuación y a las características tecnológicas de lo que estamos, de cómo lo enfrentamos, digamos, cómo ponemos más camas, cómo ponemos más respiradores. Y en educación, es decir, a los estudiantes pobres del país no les va a ir mejor por tener una pizarra electrónica, por tener un computador personal. El fracaso escolar no se soluciona con más tecnología informática. La contención no depende de la mascarilla bucal. Mientras no seamos capaces de develar e identificar el origen de los marcos teóricos que guían la elaboración de las grandes políticas que instala el Estado Nacional, solo veremos a individuos en la gestión, en los instrumentos y en los procedimientos. Después de esto, ¿qué nos espera? Es decir, estamos claros que ni siquiera tenemos que aventurar que va a haber reacciones y restricciones financieras. desde la lógica del Estado y la crisis económica va a repercutir en todos los ámbitos y claramente esto va a provocar una reacción en cadena y esto va a impactar en las comunidades internas, en todos los servicios públicos, porque va a generar tensiones en un espacio de trabajo que es relativamente estable. También se van a producir desajustes entre la oferta de profesionales y los requerimientos de los empleadores, tanto del sector público como del sector privado. Y vamos a tener que estar preparados para eso, claro que vamos a tener que prepararnos para eso. Y claramente si no somos capaces de superar innovadoramente estos paradigmas administrativos, ¿cierto? heredados del modelo burocrático del Estado que administra al mundo real y con resultados que vemos, vamos a estar evidentemente contribuyendo a seguir replicando el modelo y transformándose en un círculo absurdo. Es decir, hoy necesitamos apoyarnos en dos herramientas que son fundamentales y sencillas, ¿no? Una, el sentido común, ¡ay, qué común! Y la tecnología. La tecnología hoy está mucho más disponible que la primera porque se compra. Claramente el sentido común no está muy disponible. Entonces, sin eso no podemos esperar que desaparezcan las aglomeraciones en los servicios públicos y privados. Estas aglomeraciones que se han visto y hemos visto los colapsos últimamente. porque estas riesgosas aglomeraciones no son resultado del virus, sino que son resultado de procesos mal conseguidos, contextos mal proyectados, sin una visión perspectiva interdisciplinaria a la hora de pensar el mundo y hacernos cargo de nuestra realidad cambiante. Y tenemos que hacernos cargo que necesitamos reaccionar con ella y relacionarnos con ella de manera inteligente y no sólo intelectual, sino que también emocionalmente. Un desafío también y urgente es recuperar la ética y la responsabilidad social. Hoy no hay lugar en este modelo para la justicia social, ni para la responsabilidad social, ni para la solidaridad. Las falencias éticas en la política pública y en las empresas han causado una profunda crisis, donde el efecto más claro de esto es la falta de credibilidad en las instituciones. la reactivación necesaria sin un marco regulatorio serio y con control social va a ser exactamente más de lo mismo. Mirando la historia de Chile en los últimos 50 años, no se arderen síntomas de crisis terminal del modelo de desarrollo capitalista. Alguien podría aventurar que hoy día empezó a quedar el modelo, no creo. Ni tampoco la expresión ni la expresión productiva ni estética del neoliberalismo. Lo que sí, la crisis ha logrado desenmascarar la estrategia de explotación económica que se impone a la mayoría en beneficio de intereses de una minoría. Hoy se agradece dos minutos, se agradece observar el rostro sin mascarilla del modelo. Se ha mostrado la cara dura y mezquina de un desarrollo sustentado en el crecimiento de las desigualdades y la segregación. Esto ya tiene un valor en sí mismo. De ahí a pensar que el sistema se puede tumbar es una conclusión que confunde, digo yo, el principio del deseo con la realidad. Hay mucho trabajo por hacer en esta línea post-pandemia, digamos. Y quizás una forma de salir de este pesimismo estructural y no volver a esta desesperanza prendida puede emerger de una oportunidad que tenemos, desde la crisis la oportunidad que tenemos para vincular las demandas sociales con la crisis sanitaria y superar la falta de interés por el otro. pero hay otro punto que tiene que ver con que nos tenemos que adelantar al partido del orden y que claramente intentará nuevamente realizar un rescate político del modelo. Sabemos que la crisis social, la crisis sanitaria, la crisis educacional son expresiones tal como dije anteriormente de la misma moneda. pero quienes se atreven a desenmezcarar este lazo ideológico que los une corren el riesgo hoy de sufrir fuego enemigo y fuego amigo porque cualquier cambio social pasa necesariamente por la deconstrucción de las categorías dominantes. Y con esto termino. Acorde con lo anterior y el último párrafo del fuego amigo y enemigo quiero expresar mi solidaridad y la solidaridad de la universidad al presidente de la ANEF José Pérez ante las matonescas amenazas recibidas. Muchas gracias y perdonen que me haya extendido más de los cinco minutos. Gracias a usted vicerrector. Si es muy importante el marco inicial de conversación porque si viene un día vamos a abordar un tema en específico sin duda que la reflexión mayor es la que debe contextualizar estos conversatorios. En ese marco bueno hoy día nos reunimos para hablar de los escenarios laborales que se vienen a corto plazo producto de la pandemia en base a la siguiente pregunta orientadores ¿cuáles serán los efectos de la organización del trabajo en el sector público? ¿Se afectarán los derechos laborales? ¿Continuará el teletrabajo? ¿Qué condiciones deben garantizarse los derechos laborales en esta modalidad? ¿Qué tipo de ocupaciones serán más o menos demandadas? ¿Qué contribución pueden hacer los trabajadores y la academia en este contexto? Para abordar este análisis iremos presentando a los expositores y expositoras quienes dispondrán de 10 a 12 minutos para sus presentaciones tras la cual al finalizar dejaremos un espacio para plantearle las preguntas que ustedes quieran dejar en el chat. para ello vamos a ir presentando a los expositores y expositoras uno a uno partiendo por don José Pérez profesor de educación técnica en la UNCE ha sido electo su exposición 10 a 12 minutos y para que no se marque tendencia a todos después de los 12 minutos le vamos a aplicar ahí tarjeta amarilla. Muchas gracias Rodrigo estaré atento a la deltera amarilla así que bueno agradecer las palabras de solidaridad del vice-rector Mario Torre muchas gracias por el apoyo a la confederación yo soy un integrante del equipo humano por lo tanto le doy también ese gesto y nuestra opción también y este trabajo así que eso no nos puede limitar muchas gracias Mario Torre y saludar a los que están hoy día también a los consejeros de la República que están conectados seguramente ahí veo también a Pedro y a Roel de Trapacá y Kiki también para si estaba presentando y también un saludo en el norte y en el sur seguramente hay alguien más pero mira nosotros bueno efectivamente no ha sido un tiempo esta crisis sanitaria ha golpeado en lo político y de hecho tenemos hoy día como la contratación de este debate que se dio muy bien en el nacional de los que son Mario Torre este contexto del 10% cierto de poder constar con la opción de ocupar nuestro parche de moda y progresional ahí está la mirada también del modelo como salieron a defender a un gobierno brindado y respaldado por los consorcios que administran digamos estos ahorros forzosos en un sistema que no es seguridad social pero hay un hay una batalla que se ganó logramos perforar digo logrado porque hay también el esfuerzo colectivo de muchas organizaciones sociales y sindicales principalmente la coordinadora de UMAFP que está también valentina a un centro de pensamiento y a un académico como ustedes de Fundación Social de Fundación Sol de otro centro de pensamiento más cercano a los trabajadores y trabajadoras para ayudar también a educar y conocer cuál es esa expectativa que no hay que perder la vista y que hoy día logramos perforar el modelo con esta esperamos que se concre sin duda pero hay un cambio mucho más profundo más estructural y ahí nuevamente tenemos la posibilidad de tener para todos los trabajadores y trabajadores actuales y los futuros un verdadero sistema de seguridad social pero bueno estamos convocados efectivamente en este contexto nosotros como ENEF hemos abordado también no llegarnos de casos cruzados ni observantes recogimos que nuevamente frente a una crisis que no golpea lo político lo económico también tiene aspecto de gran impacto en lo moderario en la sociedad y vuelve a aparecer esta tremenda simetría ante el capital y el trabajo que nosotros que al final es la causa que conocemos muchas de esta desigualdad económica y social y política que existe no ahora en nuestro país sino que se ha ido profundizando con la propia concentración de la riqueza y que se expresa incluso en las bajas remuneraciones o en estos aprovechamientos que dice el gobierno en leyes que por ejemplo suspenden el empleo no te pagan la remuneración entonces tú tienes que vivir de la solidaridad entonces eso encontramos que también nuevamente aparece como una situación que atenta y profundiza en los cargos de cargos todo esto es lo que tiene que ver con los abusos patronales laborales ni hablar de lo que ha ocurrido en el último tiempo la carcelización también se frenaba de este empleo y por supuesto no golpea a nosotros la atomización y la persecución sindical que no es de la época solo de hace más de 40 años sino que también se ha ido de manera muy a su trabajo incluso directa que hay abuso de la personal en cuanto atenta sin duda contra la dignidad de esta fuente principal que nosotros constantemente relevamos en nuestro accionar sindical que tiene relación con la creación de la riqueza y como lo es el trabajo humano el ser humano entonces ahí nosotros también de nuestro legado y la historia que tiene que ver que hemos dicho permanentemente y tenemos documentos al respecto proponemos en este momento también la participación más allá del confinamiento que estamos humanos tenemos que participar juntos a las organizaciones sociales sindicales y ahora a la academia que es un nivel también de poder en el debate cómo asumimos esta condición precaria que tenemos también en el estado de Chile porque hoy día tenemos un 70% de personas que están trabajando para el estado de Chile y no para los buenos de turno que tienen condiciones honorarias y con duras y eso cuando las personas son despedidas vicharamente no reciben indemnización por el servicio y tampoco por ser servidores públicos no tienen derecho a la indemnización o al seguro de cesantía el día de mañana cuando engrasa la fila de los cesantos de nuestro país por lo tanto esa precaría que también se invisibiliza hoy día nosotros tenemos que asumir el rol vigilante y anticipar incluso a las determinaciones que enfrentamos con el gobierno de derecha empresarial que tiene un relato ideológico aprovechando esta crisis sanitaria tocar también a la fuerza de la fuerza pública entendiendo que cumplimos un rol estratégico en nuestros servicios y que tenemos el conocimiento y la experiencia de enfrentar las crisis como estamos viendo hoy día de esta pandemia que es nueva pero también de murieron terremotos inundaciones incendios y ahí está la experiencia de funcionarios de funcionarios públicos por lo tanto nosotros creemos que esta unidad nos permite también tener alianzas con las fuerzas políticas democráticas y progresistas que tienen relación con el rol que les corresponde no perdiendo nuestra autonomía cívica y eso es importante hacer un legado también de la MES representando los intereses de los funcionarios funcionarios y también de aquellos que no tienen voz por eso que esa opción social y política que asumimos también en nuestra confederación el objetivo es por supuesto una construcción de un país más inclusivo igualitario y democrático dicho eso nosotros la hacen los funcionarios públicos entendemos que nuestra administración desde el punto de vista de las políticas públicas se orientan a los ciudadanos y ciudadanas principalmente a los más desprotegidos de nuestro país y yo creo que todas las reflexiones que van en la línea en el frente interno del sindical como también las propuestas y las demandas de este trayectoria y compromisos sindicales de nuestra confederación más la activa participación por eso que siempre se ha ganado por eso de la solidaridad que expresa el vice-rector Manuel Torres cuando un ministro osa digamos controlar y monitorear y censurar a una confederación como la nuestra nosotros creemos que es un acto humanotesco invasivo y falta de respeto que le representamos y a la historia que viene por lo tanto ahí también tenemos la importancia de la participación con el conjunto de las más organizaciones sociales y sindicales de nuestro país y ahí hay algo que nosotros tenemos como expectativa y rápidamente también ahí se nos cruza hoy día en este modelo hoy día tenemos un grupo importante que está trabajando de manera remota temporal y así es el concepto que hemos apuñado porque hemos rechazado el concepto de teletrabajo entendiendo que el concepto de teletrabajo primero hay que instalarse en un diálogo social en ambas partes no impuesto como ocurrió por el sector privado que se publicó una ley que es totalmente ajena incluso a las experiencias comparadas hoy día entendemos que este trabajo remoto temporal que es con cargo a los insumos de los hogares de la familia del metro cuadrado del internet que paga desde su bolsillo el trabajador y el trabajador eso no es un teletrabajo entonces no tanto es un momento excepcional no diría estamos siendo golpeados pero lo que nosotros nos interesa es abordar también cuál sería la perspectiva si uno lo mira al futuro para no ser tan poco contagante que no puede ser debatido y desmenuzado la academia nos ayuda también en estos aspectos colaborativos de poder ver qué pasa en el mundo frente a una experiencia totalmente ajena como se impuso para el sector privado en esta materia digamos relacionada con el teletrabajo por eso que para nosotros el proceso de acercamiento con la con la UTIM apunta a fortalecer los espacios de aprendizaje y muy bien ahí tiene su responsabilidad sindical Leonardo Tapia y nosotros relevar la importancia que nuestro trabajo de sector público tiene y puede sonar quizás poético pues tiene también un sentido trascendental porque conocemos y estamos ahí por esta vocación de servicio de aportar mediante nuestro trabajo todos los días incluso en pandemia en estos sistemas remotos temporales y también presenciales en turnos especiales en la construcción porque nuestro objetivo es una sociedad mucho más solidaria no nos interesa que se perpetúe este estado subsidiario tenemos otro tipo de estado y ahí también tenemos una definición holandesa desde hace mucho tiempo que tenga relación directa con el compromiso de nosotros tanto con el funcionario que sea pública por supuesto con el desarrollo del país en favor de las grandes mayorías nacionales y especialmente de las más de los seis por eso que creemos y estoy cerrando la parte por supuesto de relevar la importancia del rol que tienen nuestros servicios públicos en tanto estratégico porque también podemos dinamizar el día de mañana por eso que nosotros también rechazamos y tenemos puesto en el segundo objetivo nuestro trabajo es indicar como estrategia defender el presupuesto en régimen y lo hemos dicho rechazamos ese presupuesto base cero ajustado que encargo es una metodología empresarial que no se condice con la realidad que hoy día enfrenta el rol del estado y sobre todo el día de mañana que permita también colaborar con dinamizar la economía y ahí aparece también sin duda para nosotros la importancia de que esta arremetida que ha hecho el gobierno en algunas leyes como el teletrabajo en el sector privado también tenemos la evidencia y es una muestra que pretende se toquilarizar la influencia del estado su servicio público incluso en materia de regulación y fiscalización en el sector donde los empresarios ya conocemos esto hemos aprovechado de los FOGAPE que no era la ayuda para las pequeñas empresas que el 60% se reposicionan en los grandes consorcios y son créditos CORFO que entregan recursos a la banca y las cajas con financiamiento de los fondos de recursos entonces ahí el empresariado está totalmente sin control aprovechándose esta mantenga que nosotros creemos que ha generado también recurrentemente en la historia de nuestro país situaciones de abuso y por supuesto de protección que afecten hoy día y también a importantes segmentos de la población y entonces cierro con esto creo que nosotros tenemos un rol estratégico de cuidarnos pero también cuidar a los que atendemos todos los días y en eso creo que no permitir que ejerzamos y respetemos los derechos esenciales que tienen relación con la salud la vida de las personas su trabajo la vivienda la educación la justicia entre otros digamos creando brechas de iniquidad para nosotros es importante evitar este daño y la inclusión social que están viéndose las poblaciones ayer tuvimos la antesala a esta rabia acumulada de sufrimiento hasta aislamiento donde llega el Estado que para nosotros también es frustrante y por último creemos que siempre vamos a tener y somos responsables de cuidar este rol digamos del Estado democrático cultural participativo que no es el Estado subsidiario sino que sea también el que permite el crecimiento económico acompañado de política pública focalizada por eso que nosotros realizamos esta experiencia de derecho a su impuesto nos interesa debatir frente a ello compartir con el academia y por supuesto fortalecer los espacios que permitan disminuir efectivamente las brechas que hoy día tenemos una precariedad en el Estado y si es también una gente dinamizadora el día de mañana para el trabajo y el empleo decente hoy día tenemos la contratación es cada vez más precario y ya no tenemos a la vista más que un millón desempleado y eso tenemos que también hacernos cargo como funcionarios y funcionarias de este Estado de Chile por lo tanto creemos que es un espacio importante estar con ustedes y escuchar también a quienes son los panelistas digamos en este espacio de aprendizaje permanente que tenemos los funcionarios públicos y los procesos incluso más allá sería interesante el conversatorio de los procesos de la reforma de un Estado frente a lo que viene que es la reforma más estructural que está vinculado a un proceso contribuyente que tenemos que impulsar un Estado social un Estado garante que garantice los derechos sociales de todos los chilenos y chilenos muchas gracias Rodrigo muchas gracias a todos gracias presidente bueno presentamos ahora a Gabriela Pantoja Kauffman asistente social magíter en administración académica de la escuela de trabajo social de la UTEM además coordinadora del diplomado de gestión estratégica de personas de la UTEM ha sido jefa de gestión y desarrollo de personas en diversos organismos públicos de nivel central del Estado de Chile como por ejemplo la Dirección Nacional del Servicio Civil le damos la bienvenida Gabriela por favor cuéntanos tu gracias Rodrigo buenas tardes José buenas tardes vicerector y a todos y a todas a Miguel a Valentina y a todas y a todos los que están aquí presentes veo que cada vez se suman más participantes eso es muy motivador para yo diría que para responder antes de responder o tratar de dar algunas ideas en respuesta de las preguntas que nos hacía la vicerrectoría de transferencia tecnológica creo que hay algunas cosas previas que uno tiene que dejar planteado porque si no las explicaciones o los debates que vienen posteriormente tal vez no van a estar tan enriquecidos digamos yo creo que una primera cosa previa es decir que en nuestro Estado en el Estado de Chile hay dos modelos que existen dos modelos de administración pública que existen uno es un modelo un modelo burocrático beberiano un modelo clásico tradicional donde hay organización del trabajo jerárquica asignación de funciones según capacidades competencias estructuración en base a normas ¿verdad? en base a reglas técnicas eso por un lado y por otro también tenemos un un modelo de gerencia pública ¿cierto? que se instala en Chile en los años 90 con la reforma de modernización del Estado de segunda generación y que eso hace que se instale también en el Estado una lógica de empresa privada muy por supuesto en sintonía y como derivado del modelo neoliberal imperante entonces en nuestro Estado se ha instalado esta lógica de sistemas de evaluación de desempeño con incentivos según estándares resultados cumplimiento de metas mediciones privatización de servicios etcétera y bueno no hay al modelo gerencial no le gusta esto de la burocracia de las reglas de los procedimientos encuentro que eso rigidiza al Estado ¿verdad? uno de forma constante escucha esos comentarios de personas que vienen de fuera del Estado cuando han dirigido servicios áreas bueno este modelo de gerencia pública también es algo que decía el presidente de la NEF ha significado una serie de aspectos que flexibilizan que flexibilizan el empleo digamos y que hacen que haya entonces personal honorario contratado cada vez más año a año a contrata donde se toman decisiones rápidas donde hay decisiones de gestión por ejemplo que se dice mucho sobre todo en esta época en el anterior gobierno del presidente Piñera se hablaba mucho de las decisiones de gestión para no decir desvinculación o despido digamos y eso sin duda que ha originado relaciones laborales débiles acotadas temporalmente ha reducido el vínculo laboral y el ejercicio de derechos laborales por otro lado tenemos que este modelo beberiano tradicional también se modifica con el modelo gerencial y cómo se modifica incorporando al sistema de alta dirección pública al sistema de servicio civil o sea esos son elementos que sin duda modernizan la gestión pública pero la modernizan también a la base de un modelo gerencial porque le da muchas atribuciones a los administradores que son los altos directivos públicos pero por otro lado tiene un modelo a la base tiene un modelo burocrático tradicional porque está en base se basa en un arreglo a norma clara de nuestro país de desarrollo de carrera de carrera funcionaria es un sistema más bien cerrado entonces todos esos elementos yo creo que uno tiene que tener presente al momento de pensar en esto de el teletrabajo en el estado o el trabajo no regulado que está actualmente imperando que el trabajo a distancia no regulada por otro lado otro elemento y una cuestión previa también es como considerar qué es lo que son las prácticas de gestión de personas las prácticas de gestión de personas no solamente en el estado sino que en términos generales las prácticas de gestión de personas en el trabajo público y privado también pueden considerarse de un modelo más bien funcional que permite adaptar a los funcionarios o funcionarias en este caso en el estado pero también en las empresas privadas a un sistema que se adapten al sistema y el sistema sigue operando pero también es posible mirarlo desde otro punto de vista un punto de vista crítico como lo que proponen los estudios críticos de la gestión que es una corriente de pensamiento y una corriente sociológica más bien sociológica aunque no es solamente la sociología que surge en los 80 en Inglaterra bueno estos estudios y los estudios críticos de la gestión han podido explicar los comportamientos organizacionales desde las prácticas de gestión de personas como prácticas de construcción de un self organizacional que son técnicas finalmente de autoconvencimiento de los trabajadores respecto de de una forma más bien manipulativa como mecanismos de control la gente se autocontrola se autocontrola a través de estas prácticas de 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 engagement de de compromiso organizacional y entonces la gente se convence los trabajadores y trabajadoras se convencen de que son buenas prácticas y que la organización nos está cuidando pero finalmente también se puede entender que la organización nos está controlando a través de nuestro propio autocontrol dentro de la organización para mí también existe una última cuestión previa y que es que hay una a la base de esta del Estado y de las relaciones laborales en el Estado es que hay una sospecha una sospecha que viene de la sospecha que nos instala el sistema respecto del asistido de quienes a quienes le entregamos servicios en el Estado a quienes apoyamos ayudamos en el Estado y a la base del asistido del Estado hay una hay una necesidad de mostrar de que este asistido demuestre y manifieste signos de incapacidad para recibir beneficio bueno aquí también hay una sospecha creo yo hay una sospecha a la base respecto de que los funcionarios si no son controlados directamente en su comportamiento no van a responder no van a responder y por lo tanto esa sospecha también se arrastra para este tipo de trabajo lo que estamos viviendo actualmente bueno respecto de la de la organización del trabajo en el Estado en la actual catástrofe como como bien lo plantea el presidente de la NED en la administración pública está operando un régimen de trabajo remoto transitorio sin duda que no es teletrabajo porque no existe regulación no existe regulación no hay control horario no hay control jerárquico no hay medida de verificación de cumplimiento de trabajo y resultados no hay tiempos de desconexión acreditable entonces los funcionarios lo que están haciendo es hacer lo mejor que pueden desde sus lugares y desde los lugares en que están conciliando el trabajo doméstico con el trabajo remoto sin duda que en estas condiciones de pandemia están todos de manera todas las familias de todos los integrantes del grupo familiar están confinados por lo tanto esto se exacerba pero ahí está la base por otro lado desde la área de gestión de personas en general se están entregando recomendaciones a los funcionarios y las funcionarias para mantener su salud mental su higiene una cierta higiene digital salud laboral etcétera pero en base a la autogestión porque no hay ninguna manera de controlar nada ni tampoco de entregar mayor apoyo se apela y aquí hay algo muy importante yo creo que se apela a la autogestión en aspectos que son básicos respecto de la organización del trabajo como cumplimiento jornal y desconexión que es lo que mencionaba recién pero también sobre lo que decía José sobre las condiciones de trabajo a distancia con el equipamiento tecnológico las condiciones ergonómicas mínimas para poder funcionar en teletrabajo o en trabajo a distancia remota el dominio de tecnología y desarrollabilidades digitales la planificación de tareas los ritmos de trabajo la interacción la interacción social que es fundamental para el trabajo y para la relación humana eso tampoco está está regulado y por lo tanto se apela a la autogestión también respecto al manejo de conflicto a la a la coordinación o descoordinación a los procesos de toma de decisiones o sea todo se deja ahí un poco entre entre comillas y entre paréntesis esto significa que hay acuerdos tácitos que hay acuerdos tácitos que en estos momentos están funcionando entre los los supervisores entre los mismos funcionarios y que y que no siempre son eh que no son siempre tan tan óptimos digamos estos acuerdos tácitos a veces esconden discrecionalidad de la jefatura se imponen exigencia hay doble discurso doble vínculo de que la jefatura a veces dicen yo te quiero cuidar en el trabajo no quiero molestarte pero por otro lado mandan whatsapp o email en hora inapropiada o en día en día festivo entonces hay un doble vínculo hay un doble vínculo pero en el discurso te dicen que quieren cuidarte eso también sin duda como no está regulado también opera ahí en el abuelo voluntad de las partes y sobre todo de quien ejerce el poder que son los jefaturas pues si ellos tienen el poder sobre los funcionarios y eso es algo evidente o sea en cualquiera relación laboral siempre el que tiene el poder es el que manda digamos no el que está subordinado a la instrucción entonces todo eso aspecto más todo lo que dijo José sobre la inexistencia de un derecho a indemnización de huelga de negociación colectiva de seguro de cesantía la cada vez más creciente contratación de personal honorario hace que el empleo público esté más precarizado que antes ¿y qué pasa con el empleo público pospandemia? Yo creo que antes de establecer cómo pudiera ser un empleo público pospandemia uno tiene que pensar en qué estado necesita el país qué estado necesita Chile en estos momentos después de lo que también escuchamos del vicerector de transferencia tecnológica yo voy a entender aquí un concepto de estado que lo plantea Guillermo O'Donnell que es un politólogo argentino que dedicó buena parte de su carrera a intentar estudiar el estado en América Latina y O'Donnell señala que el estado en la sociedad capitalista es el componente político de las relaciones de dominación y es el co-constituidor de esa relación de dominación que caracteriza al capitalismo y en esta forma de concebir al estado él se convierte en aquel que posee los medios de coerción yo creo que esto es muy relevante para poder también pensar en el empleo público o sea que nosotros ejercemos como funcionarios públicos ejercemos también una relación de dominación con los asistidos pero también dentro del estado hay relaciones de dominación y eso permite construir reconstruir el sistema capitalista yo creo que si queremos enfrentar la desigualdad de las que aludía el presidente de la ANEF necesitamos un estado de bienestar como él también planteaba un estado social que permita mediar las luchas de distribución de poder en la sociedad y que permita también enfrentar la desigualdad sin duda sin duda que este tipo de estado de bienestar puede ser a veces contradictorio muchas veces es contradictorio porque se mercantiliza se desmarcantiliza o sea hay una permanente tensión entre los actores para que funcione y a veces no es tan eficiente tampoco pero así todo pareciera ser que el estado que más que permite con mayores posibilidades enfrentar las desigualdades al tiro creo que con esto voy terminando gracias Rodrigo que yo creo que a mi juicio hay que pensar en que entonces no una racionalidad que no sea solo una racionalidad instrumental de medios sino que también define a qué es lo que entonces qué sociedad queremos para este país yo creo que podemos sacar aprendizaje del modelo de administración gerencial que nos deja muchas posibilidades o sea establecimiento de criterios y meta antes no lo teníamos en el modelo burocrático el mejoramiento del mecanismo de transparencia de prioridad rendición de cuenta sin duda que esos son elementos que son positivos también el modelo beberiano no nos permite establecer leyes procedimientos que garantizan la buena administración de recursos y también bajan y evitan la discrecionalidad y resguardan la ética pública pero creo que no podemos abordar el trabajo en el Estado el trabajo virtual sin establecer leyes y procedimientos estableciendo más bien leyes y procedimientos transitorios porque eso lo que se está aplicando ahora con un par de servicios que tienen experiencias de teletrabajo ya porque ya está más bien regulado pero ha sido por la ley de presupuesto y una ley que cambia todos los años que puede variar y que puede ser o no ser digamos entonces esa transitoriedad también da fruto a la discrecionalidad de la autoridad y de lo que quien administra y yo creo que aquí es muy importante poder establecer leyes y procedimientos acotados especiales para cada servicio no se puede pensar en un solo en una sola ley en una sola ley como lo ha sido el estatuto administrativo que sabemos todas las dificultades y las rigideces que tiene y las limitaciones ¿por qué? porque trata de responder a muchas y variadas y heterogéneas realidades yo creo que tienen que enfrentarse aspectos fundamentales como el derecho a desconexión higiene digital capacitación respeto a la carrera funcionaria pero también asegurar y ahí vuelvo a lo que decía respecto del Estado y de las relaciones de dominación en el Estado creo que y al enfrentamiento a la desigualdad porque en el Estado también hay relaciones de desigualdad creo que hay que establecer en estas leyes especiales asegurar el elemento y procedimiento directrices que aseguren la equidad de los funcionarios aseguren la equidad de los funcionarios que no pueden realizar teletrabajo por ejemplo y que por sus funciones no pueden realizar teletrabajo eso también tiene que estar establecido yo creo que nos obliga todo esto que está pasando nos obliga a reconstruir un empleo público basado en la confianza o sea ya no podemos seguir sospechando de los funcionarios porque si no no avanzamos creo que deben crearse acuerdos escritos de teletrabajo donde se establezcan las expectativas que se tienen sobre el trabajador o trabajadora y así también se presenta el desafío de descentralizar y delegar en cada servicio público de manera que en cada espacio público y en cada ventanilla de Chile se construya ciudadanía muchas gracias muchas gracias excelente profesora contarles a todos que el conversatorio va a estar grabado y se va a disponibilizar posteriormente en la página web de la UTEP seguramente también en la página web de la NEF para que todos puedan efectivamente tal vez revisar algunos temas planteados hemos querido incorporar también la opinión más bien desde la sociedad civil a través de la invitación a Valentina Donies antropólica social de la Universidad de Chile investigadora en Fundación Sol sobre temas de relaciones laborales condiciones de trabajo dinámica interna del sindicalismo y acción colectiva entre otros temas así que bueno le damos la bienvenida a Valentina y recibimos su exposición muchas gracias muchas gracias Rodrigo saludar obviamente a la NEF a José como presidente pero también a todos los que están escuchándonos saludar a la UTEP también por la invitación y agradecer este espacio que esté construyéndose un saber que combine la participación de distintas organizaciones de la sociedad me parece muy interesante lo que ya se ha dicho aquí voy a tratar de no reiterar algunas cosas yo más bien voy a tratar de elaborar algunos planteamientos críticos a partir de el conocimiento de la ley de teletrabajo que se ha aprobado para el sector público y ver bien cuáles podrían ser algunos lineamientos que sirvieran de reflexión para la aplicación del sector público primero obviamente hay que entender que el estado neoliberal como ya se ha calificado aquí ha exacerbado digamos las prácticas precarizadoras del empleo público para comenzar por lo tanto esto no es nuevo y no es a propósito de la pandemia por lo tanto eso habría que concebirlo también como una reflexión que guiara lo que podría ser una reflexión sobre el empleo público post pandemia a modo de contexto general me gustaría plantear dos aristas respecto de las relaciones laborales del ámbito del trabajo que son sumamente importantes a tener a consideración uno tiene que ver con los bajos salarios que se pagan en Chile en general por ejemplo tenemos que según la nueva encuesta suplementaria de ingreso se tiene que los trabajadores públicos ganan el 50% gana 650 mil pesos o menos siendo que su promedio salarial son 824 mil pesos eso obviamente lo que demuestra es que hay una alta dispersión en los salarios hay muchos salarios hay pocos salarios altos y hay muchos salarios bajos y que por lo tanto está en una condición como decía Gabriela de desigualdad interna brutal que tiene que ver tanto con las formas de empleo las formas de contratación pero también los tipos de remuneraciones que reciben otro de los puntos que también es importante contabilizar y asumir es que las normas sobre relaciones laborales sobre sindicalización han exacerbado el pluralismo y la pulverización de las organizaciones sindicales y es así como por ejemplo para el ámbito privado tenemos más de 11 mil organizaciones sindicales de las cuales el 50% tiene 40 o menos afiliados en el sector público si bien tienen una gran central como es la NEF y tienen una cierta unicidad y unificación en la negociación colectiva también tenemos un proceso parecido de multiplicación de las organizaciones sindicales tenemos que cerca de en el 34% tienen dos o más organizaciones del mismo nivel justamente con eso entonces tenemos dos elementos claves para entender la distinta capacidad de negociación y el poder que se instala entre la discusión del trabajo y el capital obviamente con estas circunstancias de bajos salarios y de impotencia sindical eso se exacerba aún más por otro lado también hay que entender que en este contexto esto es un contexto novedoso nuevo que no que si bien hemos tenido otros momentos de crisis la pandemia hoy ha generado un una crisis a nivel de empleo más o menos generalizado ya lo decía José cerca de un millón de desempleados pero también a eso hay que sumarle la cantidad de subempleados es decir personas que trabajan jornada parcial pero desearían trabajar más hay que sumarle también a todas las personas inactivas potenciales es decir personas que fueron a la inactividad y que ahora están sin poder trabajar ya sea por la pandemia ya sea por temas de salud pero que desearían y estarían disponibles para trabajar y ahí tenemos cerca de 4 millones de personas que están teniendo algún tipo de problema del empleo sumándole también a las personas que están suspendidas en sus trabajos en sus contratos bueno entrando ya en materia que tenemos respecto de la proyección del teletrabajo en el estado que hoy como bien señalaba Gabriela es un estado excepcional una cuestión de facto más bien que ha sido utilizada para superar un poco esta circunstancia de crisis sanitaria pero lo que tenemos es que a raíz de la misma pandemia se aceleró se facilitó el proceso legislativo de la ley de teletrabajo y trabajo a distancia para el sector privado y fue aprobada el 26 de marzo esa aprobación de la ley nos demuestra no solamente que la pandemia ha promovido el establecimiento de estas normas con una ley más clara para el sector privado sino que lo que muestra es un impulso de la agenda que se denominó de modernización laboral del actual gobierno y que sin lugar a dudas va a implicar una mayor preocupación por otros ámbitos del trabajo a nivel general estas tienen que ver como una arista la ley de teletrabajo pero también existe un proyecto muy grande para llevar digamos ciertas condiciones de flexibilidad laboral horaria jornada principalmente a todos los rincones de la actividad privada y por otro lado también hay que recordar que en el acuerdo que suscribieron algunas fuerzas políticas estaba manifestada la posición de implementar acuerdos de teletrabajo en el sector público esa es la letra J del acuerdo relacionado con la reactivación económica por lo tanto que nos dice esto que hay una clara intencionalidad política que nos quiere llevar a ciertas condiciones flexibilizadas de trabajo pero más allá de la pandemia sino que como instalándolas para el trabajo que va a venir post pandemia y qué podríamos decir sobre las críticas a las formas de teletrabajo o trabajo a distancia podríamos suscribir al menos tres elementos que son centrales para entenderla el primer tema tiene que ver con la sobrecarga que ya saludé aquí en algunos aspectos y que tiene que ver con que se desdibujan los límites del trabajo y de la vida doméstica eso va a tener obviamente una repercusión desconocida hasta el momento porque no hay suficientes estudios que evalúen qué es lo que pasa en una circunstancia de teletrabajo cuáles son las cargas de estrés cuáles son los mapas de riesgo y todo lo cual debería estar establecido antes de tomar una medida como esta por otro lado también hay que reconocer que en una estructura de desigualdad entre los distintos roles a las mujeres esta carga de trabajo doméstico va a ser aún superior entonces por lo tanto tenemos una disposición selectiva a estar asumiendo distintas tareas junto con el trabajo remunerado eso respecto a la sobrecarga que además en términos generales obviamente no tenemos las cifras aún pero sí tenemos algunas digamos reflexiones que han surgido a partir de algunos teletrabajadores o sea trabajadores que ya tienen teletrabajo en estos momentos otro de los elementos que es importante reconocer es que con esta medida se trata de ampliar la jornada incluso hasta 12 horas ¿por qué? porque según la ley que está para el sector privado se permite negociar entre las partes entonces entre trabajador y empleador que los trabajadores estén exceptuados de jornada y eso significa que en la práctica solo se les reconoce 12 horas como un derecho de desconexión pero eso significa que en la práctica van a estar 12 horas pendientes del trabajo es decir vamos retrocediendo respecto de las luchas que buscaban limitar la jornada eso es como primer punto el segundo punto tiene que ver con la negociación ¿qué pasa con la negociación? los pactos de establecimiento de las jornadas de teletrabajo o trabajo a distancia siempre son uno a uno se supone que es el empleador y el trabajador o trabajadora son los que van a evaluar y analizar si es que se va a seguir o el teletrabajo total o parcial si es que se exceptúa de jornada si es que se tiene una distribución aleatoria o según la preferencia del trabajador si es que se va a ejercer en la casa si es que se va a ejercer en cualquier otro lugar por lo tanto aquí nos tiene que llamar la atención el tema de cómo es posible que en materias tan importantes y tan y que aún puede establecer riesgos que no son medidos cómo es posible que la se deje a negociación de las partes cuando uno ya sabe que el derecho del trabajo se establece justamente para sentar algunas bases mínimas pero además que se le reconozca el derecho colectivo a negociar por lo tanto estaríamos subvirtiendo la norma de generar acuerdos colectivos para pactar temas tan cruciales para los y las trabajadoras como tercer punto yo creo que habría que detenerse también a reflexionar sobre qué significa en términos de nuevos mecanismos de control y supervisión ahora todo estamos viendo probando cómo funciona los medios virtuales cómo funciona la tecnología pero sin lugar a dudas este una gran caja negra que puede significar también que el empleador genere mecanismos que se intrometan en la privacidad de las personas eso no lo sabemos todavía y por lo tanto obviamente hay que ser muy riguroso respecto de cómo se plantea realmente la el resguardo del derecho de privacidad el resguardo al derecho de los espacios libres de control y supervisión y que estos se mantengan acotados y que se mantengan también en un nivel razonable eso respecto a las críticas en términos generales entonces uno podría decir que esto probablemente sea una solución es decir el teletrabajo y el trabajo a distancia que va a beneficiar por así decirlo beneficiar en términos relativos a una minoritaria parte de la población de los trabajadores y las trabajadoras tanto el sector público o sea tanto el sector privado perdón como si se instalar en el sector público ¿por qué? porque tiene que ver con quién va a tener la capacidad para negociar de mejor manera los pactos de estas condiciones por último también señalar cuáles serían los derechos que deberían ser respetados y digamos defendidos en algún acuerdo respecto de teletrabajo primero tiene que ver obviamente con la salud y seguridad eso es un paso que necesariamente tiene que ser conversado y a priori eso quiere decir que no puede ser dejado a posteriori a que el empleador y las mutuales o los organismos encargados de revisar las condiciones de salud y seguridad que lo hagan estableciendo parámetros cuando ya se ha realizado el trabajo sino que deberíamos esperar que las organizaciones del estado por ejemplo tuvieran suficientes argumentos para decir que esto no constituye un riesgo para la salud y seguridad segundo punto negociación colectiva obviamente no no me parece razonable dejar que esto sea una materia solamente dejada a dos partes especialmente para proteger a los y las trabajadoras de menores ingresos pero además en cualquier caso la circunstancia en la cual se negocien estos pactos posibles tiene que ser dejando en claro que los trabajadores organizados son los que pueden refrenar o poner un mayor atajo a la arbitrariedad empresarial o a la arbitrariedad del patrón en este caso por último yo creo que es muy importante también reflexionar sobre cómo los trabajadores y trabajadoras se plantean respecto a esta discusión no es posible que esto surja como un acuerdo cupular por encima promovió desde las autoridades y sin ninguna definición de parte de los y las trabajadoras probablemente ahora en la NEF en el sector público ya hay suficientes antecedentes como para que se pudiera hacer un buen análisis de los riesgos problemas y dificultades que ha tenido la implementación de este modelo digamos a la rápida de teletrabajo pero sobre todo deberíamos ser capaces de fundamentar a través de la opinión de los y las trabajadoras cuál es el modelo de trabajo que queremos vivir y para eso es muy importante para el tema del trabajo post pandemia la voz y los trabajadores hasta ahí me quedo yo muchas gracias Valentina y bueno dejamos con ustedes ahora Miguel Sangüez Olave Miguel es ingeniero civil mención en computación informática magíster en telecomunicaciones y es director de tecnología educativa de aprendizaje continuo y docente de la facultad de ingeniería en la UTEM Miguel por favor muchas gracias Rodrigo muchas gracias a todos y a todas voy a tratar de ser un poco más rápido y práctico también en virtud del tiempo y también leyendo un poco las consultas que hay me llama muchísimo la atención así que voy a voy a tratar de compartir brevemente unos minutos acá lo que tengo a ver si podemos ir avanzando se alcanza a visualizar bien ¿verdad? sí perfecto ya este esquema es del año 2018 antes obviamente de la pandemia y nos mencionaba un poco los países de la región que más usan teletrabajo de una u otra forma hablando de la región todo lo que es latinoamericano curiosamente Chile es uno de los países que más ha trabajado y más más ha llevado el teletrabajo en estas líneas ¿ya? si lo separamos por generaciones obviamente los millennials encabezan todo esto con un 87% y los baby movers de los cuales yo estoy relativamente cerca están un 4% ¿ya? pero si en Chile uno visualizara por dónde va la línea efectivamente uno podría entender que esto no es nuevo yo creo que ahora se le ha dado bastante bastante auge por lo que todos conocemos pero no es algo nuevo es algo que se trae desde hace mucho tiempo ¿ya? y si uno quisiera tomar ejemplos de países cercanos como Argentina uno podría determinar que en el año 2015 ya Cisco por ejemplo trabajó con el se unió al Ministerio del Trabajo en Argentina para ver todo lo que sea la línea de empleo y seguridad social iniciaron trabajos programas pilotos con el objetivo de ir promoviendo el teletrabajo y si nos vamos al otro extremo del mundo como es Estados Unidos la política es tan fuerte que ya las nuevas generaciones lo asumen como algo absolutamente normal es decir el joven en esas líneas por lo menos no piensan que el teletrabajo como su mejor opción según lo arrojado por distintas investigaciones en ese aspecto por lo tanto es bueno mirar también hacia afuera qué es lo que está pasando en el exterior porque si bien nosotros aquí coincido absolutamente nosotros estamos todavía muy muy nobeles en todo lo que es teletrabajo y nos vino toda esta avalancha a partir de la de la pandemia y empezamos todos a hablar y aplicar conceptos muy 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 errados es decir se habla de educación a distancia o sea la educación en línea con las universidades cuando en realidad lo que menos es es educación a distancia lo que menos es es educación en línea es una educación emergente remota nada más que eso lo mismo pasa en los trabajos ¿ya? pero sí hay que entender que esto del teletrabajo o del trabajo a distancia ya tiene muchos años y no es algo nuevo para en general para el mundo pero la pregunta es ¿cuáles van a ser los efectos en la organización del teletrabajo en el sector público en particular? primero vamos a tener que separar lo presencial de lo no presencial porque si en algo estamos atrasados como sector público que nunca hemos hecho esa diferencia es decir la ley definitivamente debe habilitarse para que se pondere lo presencial y lo no presencial y ahí estamos todavía muy 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 tardíos ¿ya? se van a tener que aprender a redefinir tareas se van a tener que redefinir y optimizar tiempos es algo realmente complicado en ese aspecto ¿en qué se van a afectar los derechos laborales? yo aquí soy un poco más más escéptico yo no sé si se afectan o no se afectan yo creo que aquí se cambian y se cambian va a ser en función de cómo uno lo puede optimizar cómo uno lo puede manejar es decir no en vano en el sector privado hace muchos años ya se está trabajando y muchas personas piden trabajar a distancia pero va en función de las reglas y los acuerdos y bien lo decía mi predecesora es re difícil poder negociar David contra Goliat pero también cuando uno negocia tiene que saber efectivamente a qué se va a enfrentar vuelvo a insistir el trabajo a distancia en Chile no es nuevo se hace desde hace mucho tiempo en ese aspecto pero la pregunta es ¿va a continuar el teletrabajo? y aquí yo soy muy claro sí absolutamente sí es más se va a consolidar ya ha quedado demostrado que en muchas instancias se pueda realizar ¿dónde está el problema? el problema es cómo se va a instalar el teletrabajo cómo vamos a llevar el teletrabajo a nuestros hogares o cómo vamos a sacar el trabajo desde nuestras oficinas ¿y por qué digo esto? porque efectivamente se tienen que dar ciertas condiciones mínimas para que exista un trabajo a distancia en lo tecnológico todo lo que uno gaste tiene que ser responsabilidad de la contraparte no puede ser responsabilidad mía es decir en este año todos nosotros hemos cedido nuestro consumo eléctrico hemos cedido nuestros minutos de internet hemos cedido nuestros dispositivos propios de trabajo nuestro computador pero si yo quiero hablar de un teletrabajo formal como lo hacen en Canadá como lo hacen en Noruega como lo hacen en Suiza como lo hacen en Suecia oye ahí hay que ir condiciones yo tengo que trabajar en función de el acuerdo que la empresa o la institución o la organización designe pero tiene que haber una paridad en ese aspecto luego también es importante ¿qué otra condición se debe garantizar? bueno se deberá migrar a un trabajo mixto en que se combine o se acuerde en realidad el horario laboral y aquí hay que tener cuidado porque la tendencia laboral apunta en muchas áreas ya no a los horarios sino a los procesos efectivamente hay ciertas funciones laborales que se van a tener que seguir realizando por horario y eso está claro no las vamos a cambiar pero hay otras que definitivamente van a migrar a procesos por lo tanto esto tiene que quedar en un acuerdo claro y no tácito justamente como lo mencionaban anteriormente otros expositores todo esto tiene que quedar explícito antes de si yo dejo pasar esto la primera vez les aseguro que nunca más después vamos a devolvernos esto tiene que quedar explícito si lo voy a hacer por horario si lo voy a hacer por proyectos si lo voy a hacer por procesos y cuánto va a ser el tiempo que me va a demandar se deben clarificar los medios y los tiempos para organizar las comunicaciones les comento por accidentes de la vida me tocó ser el director justamente de aprendizaje continuo en la universidad y ahora este año ya de haber sabido yo que era el director de educación a distancia y aprendizaje continuo les aseguro que no tomo el cargo porque desde marzo a la fecha que mis días efectivamente se han convertido en días de 23 horas para dormir una hora durante por lo menos dos, tres, cuatro semanas cuando tuvimos que iniciar el año propiamente tal el año académico pero eso no debe de darse eso tiene que estar mediado es decir no puedo estar yo escribiendo whatsapp un día domingo no puedo estar enviando correos un día domingo no puedo estar llamando telefónicamente no puedo estar citando una videoconferencia en horarios que no he convenido esos son conceptos yo aquí estoy bajándome un poco y viéndome muy a lo operacional en función de todo el macro que ustedes han definido todas las prioridades que ustedes han definido pero si es necesario poder tenerla como diría por ahí algún futbolero yo no siendo tan futbolero pero con la pelota en la cancha ¿qué tipo de ocupaciones serán las más menos demandadas? es decir hoy en día todo lo que tenga que ver con el espectro informático todo lo que sean servidores web páginas web atención de público transcriptores traductores atención a clientes analistas todo el área de finanzas todo lo que es recurso humano todo lo que es mesa de ayuda eso son trabajos que absolutamente pueden llevarse a una atención a distancia ¿ya? otras perfectamente pueden ir involucrándose ya quedó comprobado que un porcentaje altísimo de la fuerza laboral puede con mejores condiciones por supuesto realizar su actividad a distancia es decir eso está claro y aquí las evidencias lo demuestran no es algo que uno lo crea o no lo crea y frente a eso uno tiene que prepararse insisto con mejores condiciones no con lo como estamos viviendo ahora ahora estamos todos haciendo un sacrificio ¿ya? ¿qué contribución pueden hacer los trabajadores de la academia en este contexto? yo creo que la gran contribución es que ellos son la voz de la experiencia en función de los cambios si hay algo que ha ido cambiando en el tiempo en la educación y los trabajadores los funcionarios no académicos fundamentales en nuestra institución nuestros académicos tienen sin duda alguna una voz que mencionar y hablar en función de la experiencia no pueden existir cambios si no es un cambio de la mano con todos y frente a eso tenemos que avanzar yo traté de ser lo más breve posible espero no haberlos aburrido muchas gracias para nada Miguel muchas gracias a ti bueno nos quedan algunos minutos y hay algunas preguntas que vamos a intentar resumirlas para luego darle el pase abierto a los expositores para efectos de que puedan en un minuto dar alguna idea al respecto a las preguntas que con todo están ahí en el chat vamos a intentar hacer un resumen muy rápido Rodrigo preguntó en primer lugar que dado que el trabajo remoto transitorio y el teletrabajo que es arreglado y medible han llegado para quedarse ¿cómo se podría regular a futuro? ¿cómo podemos aportar para que dicha regulación sea óptima? en la misma línea María Paz pregunta ¿cuáles serían las recomendaciones para las instituciones públicas para elaborar protocolos contextualizados para el trabajo en pandemia y post pandemia y bueno y Ruth Miranda de INAPI que efectivamente es una institución que tiene la experiencia ya de varios años en este ámbito recomienda que se pueda proceder directrices claras para los servicios que no han tenido experiencia en el teletrabajo como por ejemplo el horario la desconexión que derechos son los mismos como por ejemplo las capacitaciones los días administrativos las licencias por otra parte Pepe Labra de AFURSEC indica que en el estado en el cual estamos que se nos permite estar trabajando a distancia remotamente en condiciones normales es necesario contar con una norma o autorización legal que permita ello al menos los servicios públicos tal como lo logró INAPI pues que eso genera posibles espacios de trabajo y modelamiento del tema y NIDIA indica que efectivamente hay problemas de fiscalización en este ámbito de los derechos laborales en el ámbito presencial y menos va a haber en consecuencia un reconocimiento del trabajador en el trabajo a distancia entonces cómo hacernos cargo de esta lista y finalmente Rodrigo interviene también respecto a particularmente a propósito de lo que indicó Valentina Doníez como en este ámbito de pérdida de límite entre la vida personal privada y familiar las mujeres en particular se han visto particularmente afectadas arbitrariamente porque se les recarga la sociedad la sociedad es cierto les recarga las tareas de hogar y crianza ¿cómo podemos enfrentar esto? Bueno ahí de una u otra forma se vinculan los temas de teletrabajo con los mecanismos de conciliación trabajo-familia ¿no? Bueno en general esos son los temas al parecer efectivamente distintamente que hay una análisis macro finalmente confluye en las preocupaciones de cómo regulamos todo lo que se nos viene ¿no? ¿cómo mantenemos los derechos laborales? ¿cómo efectivamente marcamos límites? ¿cómo no sobrecargamos más a algunos que a otros o a algunas que a otros? básicamente esas son las preguntas eso y bueno Lorena también preguntaba ¿qué se entiende por gestión de personas en el ámbito público en el escenario teletrabajo presencial? ¿sólo selección y reclutamiento metas y cumplimiento del proceso de trabajo? ¿cómo saber cuáles son las buenas prácticas reguladas que se deben entregar al empleador fiscal si se van a regular las metas o no especialmente servicios públicos autónomos y ¿qué pasa a por las remuneraciones? también es una pregunta y acá hay un tema de fondo que también tiene que ver con la discusión del presupuesto 2021 y lo que se ha anunciado a parte del gobierno bueno son distintos temas propongo en función de la obra un par de minutos para cada expositor en la medida en que quieran dar respuesta a algunos de ellos tal vez bueno de acuerdo también a las características de cada uno de ustedes ¿no? ¿sí? ¿quién quiere partir? las compañeras que las damos primero sugerencia Rodrigo perdona para tu vez pero está ahí la valentía muy bien Valentina usted tiene el micrófono abierto ok sí ni un problema hay varias que no no sé si me puedo hacer cargo pero creo que hay dos puntos que me gustaría tocar uno tiene que ver con lo que se me preguntó respecto de qué hacer sobre la recarga principalmente a las mujeres y esto yo creo que tiene que ver con un un contexto social y cultural mucho mayor tiene que ver con cómo la sociedad reconoce que existe un trabajo no remunerado que está en los hogares y que ha sido el sostén de de la acumulación capitalista sin que haya sido visto primero hay que reconocer eso y luego hay que entender que eso ha estado mal distribuido y en general tiene que distribuirse mejor por eso las jornadas largas son son pésimas porque una jornada larga una jornada de 12 horas una jornada de 10 horas significa que la persona no se puede hacer cargo de las 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 labores domésticas sean solamente aquellas labores que están relacionadas con el mantenimiento del hogar o el cuidado de personas por lo tanto yo creo que ahí hay un punto específico y muy relevante que tiene que ver con cómo cómo vemos el trabajo socialmente necesario y no solamente estar viviendo para trabajar yo creo que el gran problema de estas formas de trabajo es que introyectan el control hacia una persona pero termina siendo digamos la extensión absoluta del trabajo y con eso mismo negando otros ámbitos de la vida de las personas por otro lado también el tema de las remuneraciones me parece que es fundamental o cómo se regulan las metas creo que el tema del teletrabajo lamentablemente bueno como bien decía Miguel es un tema que en el sector privado hay algunas empresas que ya lo hacen hace muchos años pero yo diría que con ciertas experiencias digamos con luces y con sombras ¿por qué? porque finalmente el empleador es el que controla el trabajo productivo el que controla la definición de metas entonces hay tanta desigualdad en la relación laboral que el trabajador a distancia el teletrabajador finalmente se va a ver impuesto con una norma que no necesariamente va a controlar y por eso yo lo que vuelvo es al tema de la negociación colectiva cómo es importante que no dejemos que esto sea un asunto a definir entre persona y persona entre trabajador y empleador porque de esa forma lamentablemente quien sale perdiendo es siempre el trabajador eso para complementar Muchas gracias Bueno, de ahí la importancia también del rol de los dirigentes y dirigentes muchos de los cuales hoy día no nos acompañan ¿Gadriela? ¿Te parece? Sí, ningún problema Gracias Rodrigo Yo creo que para antes de de irnos a que es fundamental o sea lo que hemos hablado de los procedimientos las reglas la normativa la regulación del del trabajo a distancia yo creo que quiero volver a quiero volver a a un punto que que plantee en mi presentación y que es el tipo de estado que necesitamos para Chile yo creo que el tipo de estado que queremos instalar va a derivar en un determinado modelo de administración y en un determinado tipo de trabajo de empleo público el empleo público si bien está regulado desde hace décadas está está pensado en los últimos 20 años en una lógica gerencialista manajemial donde las relaciones laborales son establecidas en base a los mismos patrones de la empresa privada en el estado ¿por qué? porque tenemos un estado neoliberal y porque tenemos un modelo respondemos un modelo neoliberal de la misma manera yo creo que tenemos que pensar dado el proceso constituyente que se nos viene y que todos esperamos que llegue iniciarlo ahí también va a darse la discusión creo yo respecto del estado que queremos y sobre qué estado vamos a ir transformando o sea cómo vamos a hacer esa transformación desde el estado neoliberal a este estado social o un estado de bienestar porque eso es fundamental para poder establecer luego las relaciones laborales que vamos a tener dentro del empleo público o sea obviamente que en un estado social o de bienestar la contratación de las personas va a ser diferente o sea yo no me imagino la instalación de un estado social con la misma forma de contratación que se ha hecho en los últimos 20 años que es a través de la contrata cuando va pero básicamente honorario que en la última década se ha tratado en los últimos 6 años diría yo 8 años se ha tratado de 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 traspasar de los honorarios del honorario a la contrata para poder darle un poco más de seguridad al empleo público pero el empleo público es precario porque las condiciones de del modelo también lo exigen exigen esta flexibilidad entonces todo esto de que estamos hablando los patrones flexibles del teletrabajo es en sí mismo flexibles entonces yo creo que eso tiene que estar en la discusión pública desde el empleo que necesitamos para este estado social este estado bienestar que responda y enfrente a las desigualdades de nuestro país y eso va a derivar en un modelo de administración distinta seguramente ya no yo creo que ya no nos acomoda no nos va a acomodar un modelo de administración gerencialista donde todo esté regulado por normas por más bien en base a resultados a metas y también desde la desconfianza en el funcionario público gracias muchas gracias Gabriela Miguel te parece para ir cerrando y dejamos la palabra final al presidente Pérez perfecto perfecto yo quería separar dos cosas hay que separar el anhelo que es válido y entendible de lo que en la práctica uno puede ver en Chile podemos ver muy pocas prácticas de teletrabajo el anhelo que tenemos nosotros queremos construir un castillo enorme tremendo pero tenemos que ver si tenemos los ladrillos la arena y el cemento y en este instante a ver ahí sí y en este instante la verdad las cosas solamente tenemos las ganas porque tenemos muchos factores externos o sea internos que nos juegan en contra es decir yo creo que ahí tenemos que primero separar ese es el anhelo y en buena hora pero como queremos llevarlo a la práctica yo creo que también ahí nos falta algo y nos falta vislumbrar experiencias concretas externas y aquí me voy a salir un poco de lo que decía mi predecesora aquí no importa el modelo porque aquí tú tienes modelo comillas no importa el modelo y lo pongo entre comillas para que no se malinterprete pero aquí tú tienes teletrabajo perfecto que está funcionando en Noruega en Inglaterra y en Suiza en Canadá en Canadá lo hablo con conocimiento de causa he estado allá he trabajado en esa misma línea ¿ya? y lo tienes en Estados Unidos entonces el teletrabajo es una forma que llegó que va a quedar impregnada y que va a fortalecerse en el tiempo en nuestra nación el cómo quede impregnada y el cómo se fortalezca va a depender de nosotros cómo pongamos nosotros nuestras reglas cómo podemos plasmar a través tal y como decía justamente Valentina de una formación sindical robusta a través de una negociación colectiva como corresponda a través de los lineamientos que podamos nosotros como trabajadores establecer pero no podemos cegarnos aquí esto no viene esto viene la pregunta es cómo lo vamos a reglamentar cómo lo vamos a instalar y cómo lo vamos a potenciar eso gracias muchas gracias Miguel Don José gracias bueno vamos a dar algunas preguntas pero las personas compañeros y compañeras que están presentes aquí telemáticamente conectados con nosotros bueno saludar a Ruth Miranda nosotros tenemos el primer piloto en el sector público en el Instituto Nacional de Propiedades Telelectual de INAPI cuando se instala se lleva más de cuatro años esta modalidad que para nosotros nos nace el rechazo a priori por poner barreras frente a los avances tecnológicos a la gestión pública con la tecnología de la comunicación de la información yo creo que es al revés como también primero para nosotros es importante abordar aquellos aspectos que son mucho más estructurales porque tiene trabajo para nosotros como concepto y lo digo desde la ANEF y es parte de un debate que hoy día lo volvimos a desenvolver pero con responsabilidad nosotros somos afiliados a las internacionales de ese público a la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales aparte de Alejandro Silva que también es parte afiliado de esa Confederación y nosotros tenemos un debate ahí también con la del sector público para prepararnos para hacer contención porque eso es lo que hoy día nos hacemos cargo porque nosotros empezamos a generar espacios de apertura de la apertura del plano de abordemos los diseños un poquito más profundos que tiene que ver con la responsabilidad asociado incluso a los rediseños que históricamente han sido frustrantes para nosotros para la Secretaría de Estado que tienden por supuesto a fortalecer este rol en la distinta área de responsabilidad y asociada también a las mismas misiones de cada una de ellas y no reducir las funciones que hoy día se pretenden instalar como copia para el que pasa en el sector privado entonces por lo tanto nosotros como ANEF sin duda estamos abiertos pero tenemos que tener claro que cualquier ley en esta materia lo que hace incluso invisibilizar la precariedad del Estado nos refiero específicamente por ejemplo a las condiciones contractuales ¿cómo es posible que funcionarios y funcionarias que hacemos cargo de las políticas públicas que ahí hay un debe apositoralmente a propósito de esta constitución que nos rige en los años 80 nos pueden ir mutando demasiado en el tiempo más allá de los guandos de Tundo que es ser permanente sobre todo pensando en los programas sociales en lo que significa conseguir una reforma y un rediseño con un cambio político del Estado chileno que va a fortalecer y lo que me he dicho siempre es fortalecer lo que es organizarse articularse y coordinarse mejor por supuesto en la función de reforzar y lo que yo creo que parece en su rol que nos atraviesa solidario y social por lo tanto hoy día tendremos nosotros que no podemos dejar de hacer lo que hoy se hace digamos en este ámbito que por supuesto nosotros siempre estamos reafirmando y eso lo hemos escrito lo hemos publicado y yo siempre tengo la obligación de señalarnos esta función y vocación social porque acá claro si uno habla y escuchando al profesor en relación y uno también puede hacer menciones de acuerdo el diálogo social es fundamental por eso nosotros le ponemos el apellido de resolutivo porque el diálogo por el diálogo claro se pueden escuchar las partes pero la idea es abordar las tareas un programa de trabajo y también tener acuerdos y diferencias y dedicarle tiempo porque así uno también puede aposentar las experiencias comparadas está este acuerdo marco europeo sobre el teletrabajo en el año 2002 acuerdo marco europeo sobre el teletrabajo es decir primero partieron las bases sindicales de las organizaciones de las cooperaciones les pongo un acuerdo hace 18 años para poder abordarlo con ese nivel de responsabilidad por eso nosotros insistimos que descartamos porque y para hacerlo muy claro de plano porque estas iniciativas que pueden ser interesantes pueden ser incluso invisibilizan también la presencia de nuestras compañeras mujeres porque ni hablar de cuidado infantil que no se pone en ningún lugar se dice si están todos conectados trabajando perfecto están rendiendo pero esas mujeres acompañan nuestras están cuidando cómo concilian cierto el trabajo y la familia el hogar lo mismo pasa también con los cuidados adultos mayores que se cruza con este trabajo remoto temporal que para nosotros no hace más sentido que es circunstancial en un momento excepcional es por eso que entendemos que para nosotros ahí tenemos estas conquistas que son parte también de nuestro desarrollo en la historia que ha tenido la NEF que puede defender incluso frente a el primer que en el 2010 este gobierno el primer gobierno del presidente despidió a 11.000 personas no mandó para la calle sin ningún derecho ni protección y hoy día estamos hablando de tener trabajo en un sector público que ni siquiera hemos avanzado dentro de fundizar un desarrollo de una real carrera funcionaria apuntando a un fortalecimiento de un Estado que no es el Estado hoy día con este principio subsidiario sino que tiene relación con buscar también nosotros hemos visto en esa responsabilidad históricamente no en ahora también desde el punto de vista de lo que significa que tecnólogamente podría sonar cierto y que parte de las gestiones públicas de la eficiencia y la eficacia en esos logros del objetivo del Estado depende sin duda más de cómo se articula todas sus partes y sus áreas y cómo se coordina en responder también a las necesidades de los chilenos y chilenas y por supuesto de la en cómo se sitúa también en el territorio porque nosotros no podemos mirar tampoco esta opción como un debate apresurado nosotros estamos siendo corresponsales por el ciudadano por ejemplo de vincularlo por otros actores como son nuestros compañeros del sector público como es nuestra Internacional de Servicio de Servicio Público o la propia Plataea entonces ahí tenemos que nutrirnos entregar esta información entregar la formación también sindical para que sea una postulatura y construir un relato técnico político sindical que apunte sin duda día o mañana abordarlo sin ningún inconveniente pero con la claridad de que insisto donde ponemos en el desarrollo de las políticas por ejemplo personal y como se ha dado anteriormente esta coordinación y articulación incluso con los propios rediseños que están también pendientes y que tiene que ver con mejoras en el tema y aquí solo para el efecto digamos de hacerlo más pero en la formación el profesional entre los funcionarios su carrera que está el debe el bienestar el mejoramiento de ambiente de trabajo el desarrollo personal la remodelación de la estructura de los propios digamos nuevos hoy día se conoce un proyecto de ley que se impone una reforma de agricultura y bueno yo sé cuáles son las prioridades que aceleran en su proceso con el debate que se hace con la sociedad civil organizada el centro de pensamiento más progresista el debate también antes de imponerlo en las leyes en proyectos de ley en el Congreso Nacional deberían ser abordados con la estructura de sindicales formales y con nuestra conferencia de la reforma así que nosotros entendemos que hay un desafío estamos nutriendo el debate estamos deliberando estamos construyendo un relato y por supuesto nosotros sí hemos demandado todo lo que dije al inicio y con fortalecer este rol que es este rol estatal que garantice que apunte digamos efectivamente tengamos la información oportuna un diálogo efectivo y con carácter absolutivo por supuesto la negociación y los acuerdos podrán encauzarse de una manera mucho más íntegra participativa y que conduzca este bien que es superior y que es honesto gracias Rodri gracias compañeros y compañeras muchas gracias don José Pérez Dibeli presidente de la ANEF aprovechar don José bueno de expresar el reconocimiento también a don Bernardo Tapia el vicepresidente técnico de formación capacitación y educación de la ANEF dado que con Bernardo hemos levantado este trabajo con conjuntos colaborativos y que es parte de un ciclo y aprovechamos de anunciar e invitar a todos los asistentes a todas las asistentes también a los próximos conversatorios vamos a tener uno en un par de semanas esperamos vinculado más bien al impacto económico social todo lo que son políticas sociales el ámbito económico post pandemia vamos a tener otro vinculado a los temas de relaciones sociales comunitarias y familiares haciéndonos cargo también del tema interno de cada uno de nuestro ámbito más bien de vida y por cierto también queremos hacer uno específico en términos de educación que va a pasar con la educación después de todo esto tantas interrogantes que hay tantas faltas de respuestas que hay agradecerle a todos los asistentes agradecer a USTV que nos ha permitido transmitir este conversatorio a través de televisión digital agradecer al vicerrector de transferencia tecnológica de los PEM Mario Torres por su participación por el respaldo de esta iniciativa a usted presidente de la NEF y bueno por cierto a todos y a todas que tengan muy buenas tardes y ya nos veremos ya nuevamente muchas gracias muchas gracias Gabriel gracias Gabriela a la distancia Valentina chau compañero que estén bien que estén bien que los trabajadores del aeropuerto Manuel Álvarez de la distancia que estamos discriminados también a José Luis también de la SONERÍA gracias igual a todos Dejandro Silva del MOC obras públicas no debo echar todo esto no debo echar que se despiden así que estoy usando la conexión gratuita de nuestro tiempo muchas gracias a todos gracias gracias chao presidente gracias no hay problema voy a aprovechar tu siguiente de que es una reunión con su dirigente no hay problema no tenemos muchas reuniones del cuerpo pero estamos por eso o sea que algún dirigente o dirigente ni algo que plantearle al presidente que aproveche la ocasión Natalia Natalia está haciendo deporte Natalia y yo salve Miguel Saludos Pepe muchas gracias gracias a todos gracias a todos muchas gracias muchas gracias a todos me agradece gracias a ti Bernardo gracias Bernardo gracias a todos Bernardo muchas gracias chao gracias gracias a ustedes gracias gracias por la oportunidad gracias por aprovechar la instancia chao Ronnie lo había visto chao chao chao